Yo lo estuve viendo y eso fue canata, ya tú sabes, Johnny Walker, oye, y varias instituciones yo vi una lista, pero cosa lujosa para darse a los empleados, aparte de la fiesta, varias instituciones dan una canata que te tienen Johnny Walker, Johnny Walker, qué sé yo qué, vinos equisitos. Dios santo, pero yo estoy de acuerdo que a los empleados, pero este desroche así tan descarado con los impuestos que nosotros pagamos, entonces tenemos que pagar los combustibles caros. Miren, ya hay gata a ciento y pico, el gas de cocinar. Señores, pero así no. No. Mira una cosa. Hoy se dio a conocer el informe PISA, quedamos en los últimos lugares y tú sabes lo que demuestra ese informe. Y por eso este pueblo lo engañan tanto y por eso este pueblo le meten esos cuentos de que no, si tú no votas pierdes el empleo, sino porque es un pueblo que aunque usted lo vea y no me voy a cansar de repetir eso. Como decía un amigo mío en aquellos años, que yo no entendía eso, este es un pueblo mentalmente de taparrabos, mentalmente. Un pueblo de indios, aunque usted lo vea con guillo y usted lo vea con un anillo de lujo y mil cadenas, un pueblo mentalmente de indios, de indios. Pero es porque los que gobiernan y han gobernado no les interesa que ese pueblo se eduque. Señores, el informe de PISA, que recoge 149 países sobre nivel educativo, dice que dominicano ni sabe leer, ni entiende lo que lee, ni sabe distinguir entre lectura y opinión, ni sabe matemática, no sabe nada. Pero por eso que no engañan y por eso que esta gente hacen y deshacen, porque es un pueblo de indios. Lo acaba de demostrar ese informe. Lo acaba de demostrar ese informe. Estamos en el último, el último país en todos, señores. Increíble eso, una vergüenza. Esta gente de educación y de gobierno no debieran hablar y venir con disparate, porque un bendito 4% que lo que ha hecho es retroceder. Míralo, hay República Dominicana en peor en la prueba PISA. Una verdadera vergüenza nacional. Y estos tipos hablando toda clase de disparate. Burlándose de este pueblo, engañando a este pueblo. Míralo, hay como es el sistema educativo en China. El país número uno en la... Oye, China le pasó a Singapur. Que era número uno en esa prueba. Y a Irlanda. Finlandia. Y esos países, China estaba por detrás, porque esa gente han invertido en educación. Y tienen un sistema educativo que le está dando resultados. No es casual. Oigan esto, señores. Los chinos han sacado de la pobreza. 700 millones de chinos en apenas 25 años. O sea, ustedes saben lo que son 700 millones de personas. Que antes eran pobres y ahora son clase media. Que consumen. Que están bien. Que están cómodos. Que ganan dinero para gastar y vivir bien. Y darse la vida que ellos quieran. 700 millones. Mira lo que dice ahí, educación. Asegura resultados en pruebas PISA. Reafirman avances. Oigan este charlatán. Reafirman de que avance. Pero si estamos en último lugar. Que maldito avance. Pero yo quiero que estos tipos, en vez de quedar ese callado, quédese callado. Para que no hagas ridículo. Quédese callado. No opine. Que sencillamente es para atrás que vamos. Sencillamente es para atrás. El estudiante dominicano no sabe leer ni entiende nada de lo que lee. Usted lo pone y no saben de matemáticas. Y no saben de lectura. Y no saben de escritura. Te hacen una cartita corta y te meten 20 faltas historiográficas. Porque no hay una política de Estado dirigida a educar a este pueblo. Porque lo quieren bruto. Lo quieren salvaje. Porque un pueblo salvaje tú lo dominas. Un pueblo educado se te revela. Y tú no lo puedes engañar. Por eso es que quieren este pueblo así. Pueblos reaccionan. Esclavándote el cuchillo que están. Buenas tardes. Buenas. Buenas. Entonces. Yo digo lo siguiente, señores. Vamos. A derrotar estos farsantes. Estos demagogos. Politiqueros. Vamos a sublevarnos.